Nadie es imprescindible, dijo Boris, y presentó la renuncia. Y ahora tienen que esperar, ¿no, Darío, a que decidan un nuevo primer ministro para que se vaya? Están tratando de hacerlo lo más rápido posible. A ver, digamos, primer lugar, efectivamente presentó la renuncia. Es un sistema parlamentario para entender, digamos, de qué se trata esto. Es bastante humillante la forma en la que se da la salida de Boris Johnson, porque es su propio partido el que lo echa, ya no el propio partido en lo que sería la Cámara de los Comunes, es decir, el Poder Legislativo, que se realizó hace un mes nada más una votación, lo contamos acá para que sepas, que se realizó una votación en la cual el 40% de los diputados conservadores votaron para echarlo, pero como el 60% aproximadamente votó por repararlo, continúa en el poder. Si no, su propio gabinete es el que lo echa. Esto es muy humillante. Es como si vinieran los ministros de Alberto Fernández, se reunieran todos y dijeron Alberto, te tenés que ir. Bueno, hubo una renuncia masiva igual, ¿no? La semana pasada, pero no le pedían que se fuera. Mira, acá directamente le pidieron la salida y se le hizo insostenible continuar en el cargo. ¿Cómo sigue el asunto ahora? Como el Partido Conservador sigue teniendo la mayoría parlamentaria y el sistema parlamentario lo que se vota no son personas sino partido y lo que importa es el mandato que tiene el partido, es el propio Partido Conservador que a su interior, con sus militantes, va a decidir quién va a ser el sucesor. En este, lo que todavía está en juego acá, es si hasta que se resuelva el sucesor, que puede llegar a ser un proceso de más de un mes, de dos meses, si va a seguir siendo Boris Johnson. Porque hay algunos voces que siguen diciendo, no, no te vas a quedar Boris como interino. Esa es hoy la disputa que continúa, digamos. Ahora, Boris Johnson se va afectado por una seguidilla de... A ver, la festichola permanente, ¿no? Porque hay fiestas en pandemia. O sea, ¿cómo afectó los desmanejos privados en la pandemia a muchos gobiernos y cosas que nos pegó a nosotros también acá? ¿Cómo es el mecanismo ahí para reemplazar a Boris Johnson a diferencia de la Argentina? Bueno, es un poco lo que contaba antes. No hay una... No se llama una elección. Es decir, no es que ahora van a ir a elecciones y entonces la gente toda va a votar y va a elegir nuevos representantes. No. El Partido Conservador tiene mayoría en el Congreso. Entonces, en el Congreso, el propio Partido Conservador va a decidir quién va a ser su nuevo líder. ¿Cómo va a ser el proceso? Muy bien. Se anotan candidatos que tienen que ser miembros del Parlamento. Es decir, diputados que tienen que ser diputados se tienen que presentar como candidatos para ser el nuevo líder del Partido Conservador. Ahora, tengo una pregunta porque esto... A ver, en Argentina, cuando pasamos situaciones así, helicópteros mediante, siempre hubo un estallido social, crisis, trauma. ¿Es costumbre este tipo de renuncias en esta economía y en este país tan distinto por nuestra realidad? Es diferente a la de ellos. Sí, es común, digamos. Cuando el... No es un escándalo que pueda generar un estallido de la moneda, por ejemplo, como sí generaría en Argentina. No, no. Por supuesto... A ver, la característica distintiva del sistema parlamentario es que puede caer el gobierno sin que haya una crisis política. Porque justamente el poder reside en el Parlamento. Entonces, hoy, de hecho, Boris Johnson renuncia, pero sigue en el cargo. En funciones va a seguir en principio hasta que se le siga un nuevo líder. Pero digo, ¿cómo es el proceso entonces para elegir al sucesor? Bueno, hoy se van anotando, se van a ir anotando distintos candidatos que tienen que ser diputados conservadores. Hay que reunir una serie de avales y va a haber un momento en el cual va a haber, pongamos, tres, cuatro, cinco, seis candidatos dentro del Partido Conservador. Entonces, ahí van a ir a debates, van a discutir con distintas propuestas y después la propia militancia dentro del Partido Conservador va a votar a ver quién termina siendo el sucesor. Y una vez que el Partido Conservador elija un nuevo líder, ese va a ser ratificado en el Congreso como el primer ministro. ¿Por qué? Porque el Partido Conservador tiene la mayoría. Ahora, Boris Johnson es, o era, o sigue siendo el líder... Hoy en funciones. Hoy en funciones, de uno de los países más importantes del mundo. Y por lo tanto, él termina siendo un líder muy importante en el mundo. ¿Se puede afectar ya la muy afectada economía mundial? ¿Todo este proceso que puede llevar un tiempo? ¿O la habitualidad de que esto ocurra va a ser que no haya ningún cimbronazo económico con la salida de Boris Johnson? No, no, esto no va a tener ningún tipo de impacto en la economía, ni del Reino Unido, mucho menos en la economía global. Digo, Boris Johnson asumió de la misma manera. Es importante este contraste porque, chicos, a ver, no tenemos todos por qué entender cómo es un sistema parlamentario si no viviste o no viajaste o no estudiaste. Entonces, uno escucha renuncia de un primer mandatario, de alguien que es referente de una economía o de un país, referente político, y enseguida lo asociás con crisis. Hay que entender que en Reino Unido generó una suerte de resquemor social más no crisis. Todo sigue andando. Esa es la realidad. Y por eso él dice, nadie es indispensable. Lo decía en inglés, no tuvimos la traducción, pero dijo, en la política nadie es indispensable. Como si hubiese un ministro, Edi, lo llamó a sí mismo. Sí, pero lo dice después que se le fueron como 60, ¿no? Y Edi... Parece que hubiera una debacle económica o que la motivación fuera económica. La motivación básica es una cadena de desprestigio tras desprestigio. Es más bien moral la caída de Boris Johnson. Exactamente. ¿Saben cuál fue el último escándalo? Porque fueron tantos escándalos y lo de la fiesta fue tan visible. Pero en realidad la gota que rebasa el vaso por la cual presentan la renuncia, primero el ministro de Salud, después el ministro de Economía, y eso da lugar a la catarata de renuncias en su gabinete, que termina siendo más de 50 renuncias, es la decisión de Boris Johnson de promover al interior del gobierno a un funcionario acusado de abuso sexual. Sabiendo que estaba acusado de abuso sexual, él lo promueve igual. Por eso de la catarata de renuncias. Eso fue como... O lo que dijeron, bueno, bueno, va. Eso fue la última. Ya está. Basta. ¿Qué más? Basta. Porque ahí tuviste fiestas, o sea, funcionarios alcoholizados, drogados, acosos sexuales, homo y hétero, de todo tipo. Mentira sistemática. La mentira sistemática, o sea, le comprobaban que mentía y el tipo seguía. Él dice, nadie es indispensable, nunca nadie se aferró tanto al cargo como Boris Johnson. Lo que lo salvó, lo que lo salvó fue la guerra. De hecho, hoy habló de Ucrania. A él lo salvó. Si no era por la guerra, se tenía que ir antes. Dari, estás vemente, estás indignado vos hoy. No, no, bueno. Yo creo que vos estabas dentro de los que decía, esto es insostenible. Yo te venía escuchando y casi que decías, ¿cuándo van a renunciar el resto de los ministros? Vos fijate que, de todas maneras, es uno de los temas a nivel mundial. Hay distintas publicaciones, por supuesto, las de Reino Unido lo tienen como tapa, que dan cuenta de cómo ven ellos esta caída, este paso al costado que se tomó su tiempo en dar el propio Boris. Una cuestión emocional, básicamente, es lo que plantean. Me gusta mucho esta foto, es la última foto que le hicieron y después las despedidas. Pero bueno, no sé si en tu análisis como periodista, Dari, viste alguna situación en donde amerite destacarse algo publicado. Sí, no, justamente ahí lo que un poco plantea cómo fueron las horas finales. Dice, bueno, un emocional mano a mano con Priti, Priti Patel, la que sería la ministra del Interior del Reino Unido, una de las que le pide la renuncia. Dice, bueno, un takeaway vegetariano curry, ¿no? Se ve que comió comida india, pasó a buscar. Se dio una buena despedida. No, un poco como fue el mano en los últimos días, donde bueno, él de hecho anoche, a pesar de que ya le habían renunciado 50 altos funcionarios, él decía, yo me quedo. Es decir, Boris Johnson quebró realmente todas las reglas. Realmente, fue una característica de toda su carrera política. ¿Y esto quién es, el hijo? El que tiene a UPA en esa despedida. Claro, es el hijo que tuvo con Carrie Simons. Él tuvo dos hijos estando como primer ministro. En estos tres años, en 2019, asume, él asume de la misma manera. Él le fue erosionando el poder a Teresa May. ¿Recuerdan? Teresa May chocaba todo el tiempo porque ella tenía que llevar adelante el Brexit, pero no conseguía el apoyo parlamentario. Él claramente la fue erosionando, la fue erosionando, la fue erosionando, la obliga a renunciar, él asume primero como primer ministro elegido por el Partido Conservador y después llama a elecciones anticipadas y obtiene, esto hay que recordarlo, en 2019 una mayoría impresionante. Él sí va a las urnas y obtiene una mayoría muy fuerte. Es la más importante. en su momento muy fuertemente convalidado, porque esto del Brexit fue un antes y un después para el Reino Unido. Pero allá pesa, allá en Europa, en el primer mundo, pesa mucho más esto de la diferencia del modo de vida del dirigente con respecto al común de la gente, sobre todo cuando el dirigente te está diciendo esto no lo hagas, esto no lo hagas y ellos el dolce farniente. El pueblo duró bastante, bastante más de lo que uno podía imaginar con esa mirada que hay en Europa, ¿no? No, es lo que yo insisto, si no era por la guerra en Ucrania, fíjense, ningún líder europeo tuvo el protagonismo de Boris Johnson con el tema de la guerra. ¿Por qué? Porque le interesa mucho a Ucrania, porque él se dio cuenta de que la guerra era un salvavidas para él, porque obviamente, ¿qué es lo que dice? Estamos en guerra, no podés sacar a un primer ministro en guerra. Eso le dio seis meses de vida. Con todas las críticas que se le pueda hacer, creo que la política mundial pierde al personaje de los últimos años. Ah, sí, nos estábamos divirtiendo ya últimamente. Lo que nos ha dado de comer Boris Johnson. De lo bizarro, ¿no? Martín, es de lo más bizarro que hemos visto. Un político, perdón, inescrupuloso, pero muy hábil, un político muy hábil. Yo quiero decir que para mí hay algo que le carcomió la suerte y tiene que ver con Eddy. Lo peinaste y mira, una semana después... Comparen, comparen las gráficas. Ahí está él, se arrumó el bailando. Que cante el inglesito. Esta es la tapa de PQS, viejo. Esta es la tapa. Vos le dijiste a Alberto Fernández que la Malvinas se resolvieron hace 40 años. Bueno, esta es la tapa que te hacemos nosotros. Exclusivo, el servicio secreto inglés, se llama M16, ¿no? MI6. El MI6. Bueno, el M16 lo decimos en español. Claro, Daddy. Es I. Esto no es por... M5 y MI6. Esto es Buenos Aires. El servicio secreto inglés investiga si se hizo peinar este programa como estrategia distractiva para durar más en el cargo. Bueno, un poquito de humor. Johnson, un primer ministro derrotado de fiesta en fiesta y ahí está con la coctelera. Bueno, es una botella, ¿no? Hecha ahí derecha y una cosa azul que toma Boris. ¿Cómo ocurre el alcohol en la política, no, Eddie? Hasta la próxima, Boris, ¿eh? ¿Cómo ocurre el alcohol en la política, digo, no? ¿Qué problema, Che? ¿Cómo ocurre el alcohol? Bueno, y particularmente acá, ¿no? Particularmente en el caso este porque hubo una de cerveza. Ahora, yo lo que me planteo es esto, ¿no? Porque digo, a ver, muchachos, la moral, es discutible siempre la moral, pero el tema mínimamente de creer que no los van a ver en la era de las redes sociales, del telefonito en todos lados, de que nadie quiere a nadie en el mundo de la política y todos están metiendo la zancadilla todo el tiempo, mínimamente la viveza de decir, no, esto, fijémonos como lo hacemos, ¿no? Obviamente, vivir de fiesta cuando estás diciendo que no hay que hacer, que no hay que reunirse, no hay que hacer fiesta, es una contradicción política gravísima, fea, que se paga con mucha más fuerza en el primer mundo que acá, aunque acá también tuvimos repercusiones por estas cuestiones, aunque hubo menos, en la verdad, hay que decirlo también. La diferencia es que te la hace pagar la clase política. No es solo el primer mundo igual, ¿eh? Uruguay, Sendik, era el vicepresidente de Tabaré Vázquez iba a ser el sucesor por un escándalo vinculado al uso cuando el tipo manejaba ANCAP, que es la petrolera uruguaya. ¿Cómo le dicen a Uruguay en la jerga la Suiza de América? La Suiza de América. Justamente, por un gasto con la tarjeta de crédito corporativa de ANCAP, la petrolera uruguaya, gastos inapropiados, por eso el propio Frente Amplio dice, no, te vas, el propio partido, pero justamente esos son estándares uruguayos, te diría que es una excepción en general de la región. Me gustó la cumbia de que baile el inglésito. me siguen llegando mensajes para saber a dónde vas a bailar porque esta música de dónde te... Bambocci y Juan de los Palos. Ah, claro, porque en algún lugar te inspirás, y queremos saber a dónde. Vamos a ver el último encuentro de Boris Johnson con Alberto Fernández, la foto que, donde Boris se supone que le dijo, no, no, el tema Malvinas ya quedó resuelto hace 40 años, 40 años atrás, y después que ahí, bueno, dijeron, el canciller Cafiero dijo que Alberto lo paró en seco, y fue ahí que hicimos la tapa de PQS peinándolo en seco a Boris Johnson, que fue lo que en definitiva terminó siendo la verdadera gota que rebalsó el vaso. El último encuentro duró, a ver, hace dos años y medio, era uno de los tipos más poderosos en serio electoralmente del planeta. Pero era casi en el nuevo Margaret Thatcher, digamos, el lugar que tenía Boris Johnson, cuando el tipo logra el Brexit. El Brexit era imposible. Teresa Metti estuvo más de un año tratando de conseguir el apoyo, no podía. Sacar a Gran Bretaña del euro. Exactamente, el tipo llegó, negoció con la Unión Europea, consiguió negociar al interior del Reino Unido y logró el Brexit, que tuvo consecuencias económicas muy delicadas y muy perjudiciales para el Reino Unido, pero digo, políticamente fue un gran éxito y revela la capacidad del tipo. Es un político muy avieso, muy hábil, pero que toda su carrera jugó siempre al borde de las normas y cuando vos jugás tan al borde, al borde, al borde, en algún momento te caes. Gracias. Gracias. Gracias.